Buenas noches, vamos a hacer una sesión de meditación. Buenas noches, vamos a hacer una sesión de meditación. Y vamos observando la situación del cuerpo por dentro. Ya no es imaginación, ya no es el libro de anatomía. Ya podemos empezar a identificar a través de la mente el cuerpo por dentro. Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es llevar la atención hacia el corazón físico. Y vamos a dejar que vaya surgiendo la información del corazón físico. Puede ser que lo principal que identifiques sean sensaciones. Puede ser que identifiques una sensación muy clara de un piquete en alguna parte del corazón. Una presión, que sientas a lo mejor un agujero por donde se está fugando la energía. Puede ser que sientas una descarga eléctrica, las palpitaciones. Que sepas que todo lo que vaya surgiendo, todas las sensaciones que vayan surgiendo cuando observemos el corazón son normales. Entonces, lo único que hay que hacer es observar con una mente en calma y una mente clara y serena. Entonces, estamos observando como si fuera la primera vez que experimentas esas sensaciones o que llegan esas imágenes. O incluso sensaciones más emocionales que físicas. Está bien. Entonces, vamos observando el corazón. Vamos a ir cambiando el ángulo desde donde observamos el corazón. Entonces, de pronto lo observamos desde el frente, desde un lado, desde el otro, por arriba, por abajo. Vamos a ir también al corazón por detrás, que en alguna ocasión yo había comentado que el maestro Shen explicó en alguna ocasión, y a mí me ha servido mucho de esa práctica, cuando sentimos prisa y prisa que ya raya en la ansiedad, llevamos la atención detrás del corazón y es como si metiéramos el freno de mano. Algunos de ustedes seguramente lo van a sentir, ¿no? Es como si metiéramos el freno de mano y empezamos a bajar la velocidad, a bajar la velocidad y es muy evidente. Y después, si el corazón te lo permite, vamos a llevar la atención al interior del corazón. Vamos a descansar la atención adentro del corazón. Es posible que cuando tú quieras llevar la atención adentro del corazón, de pronto sientas como que no te está dejando y está bien respetado. Es una sensación extraña que te puede causar un poco de duda, pero te la anticipo por si sucede que sepas que es normal, a veces pasa. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el corazón es el emperador del cuerpo para la medicina tradicional china, para toda la tradición cultural china, para el Qigong. El corazón es el emperador del cuerpo. Esto tiene muchísimas implicaciones. La principal es que todas las instrucciones salen del corazón, hacia el resto del cuerpo. No solamente a nivel fisiológico lo podemos entender porque el corazón es el que provee de sangre al resto del cuerpo, sino también a nivel emocional, mental. El corazón, además, es el hogar de la mente, el hogar del Shen. Para los que ya han estudiado un poco más de teoría de Chin en Qigong, recordarán que toda la teoría, la teoría de la completud Hun Yuan, nos explica que todo en el universo se manifiesta en tres niveles del Chi. Entonces, es a nivel Yin, Chi y Shen, el cuerpo físico o cosas materiales, el Chi, la energía vital y el Shen, la mente. Entonces, el hogar de la mente es el corazón. Y la cabeza o el cerebro sería la oficina. Entonces, ya acabó el día. Vamos a descansar el corazón. Vamos a hacerlo que regrese. Que regrese la mente, perdón, que regrese y descanse la mente en el corazón. En muchos escritos, tanto taoístas como budistas, se dice que meditar es regresar la atención al corazón. Es regresar la mente a su hogar. Y el maestro Pang ha hablado mucho sobre el corazón. Dice que en la práctica del Chin en Qigong, decimos que su objetivo es la sabiduría, pero que el fin último es el corazón puro. En el libro de habilidades especiales también hay una práctica del corazón puro y en calma, que pronto la haremos en estos martes de meditaciones. Y también el último libro del maestro Pang es todo un estudio de la tradición china y su relación con el corazón. Entonces, bueno, vamos al corazón físico. Si en algún momento conectas con el corazón emocional, surgen emociones, está muy bien. Muchas veces en esta práctica alguien después me escribe y me dice, me salió mucho llanto o sentí mucho enojo, etcétera. Todo eso está bien, todo eso está bien, todo eso está bien. Lo importante es que observes la reacción, observes lo que el corazón te está ofreciendo con una mente clara, transparente y serena. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos directamente a la práctica. Vamos a ajustar la postura. Si pensamos por un momento todo lo que tuvo que suceder para que tú estés. Aquí, en este momento. Vas a conectar con la maravilla de simplemente ser. Vamos a relajar los hombros completamente. Vamos a hacerlo rotándolos suavemente hacia el frente y hacia arriba, inhalando muy profundo. Sostén el aire un segundo arriba y lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo. Y di... Saca el aire por la boca. Inhala al frente y arriba. Sostén. Atrás y abajo. Y sonido... sacando el aire por la boca. Los hombros caen hasta el piso. Vamos a relajar la espalda baja, ajustándola ligeramente hacia el frente. Vas a sentir cómo se yergue un poquito más la columna vertebral. Relajamos las palmas de las manos. Relajamos las plantas de los pies. Y suavemente cerramos el perineo, llevando jueín en dirección de mingmen, que está en el centro del cuerpo, en dirección de la coronilla. Alineamos todo el canal central. Y suavemente vas a reposar la mirada en un punto frente a ti. Un punto en el horizonte atravesando todos los objetos. Lleva toda la atención, la mirada a ese punto diminuto. Y en ese punto, en el horizonte, está reunida toda la información del universo. Suavemente regresamos la atención y la mirada hacia el centro de la cabeza, muy despacio. Y cerramos los ojos. Observamos el centro de la cabeza. y sentimos el centro de la cabeza. Sin tensar los ojos. y sentimos el centro de la cabeza. Y sentimos el centro de la cabeza. Toda la atención en el interior del cuerpo. Y simplemente relajamos. Relajamos el interior de la cabeza. Y todo el interior de la cabeza se va convirtiendo en chi. Y todo el interior de la cabeza se va convirtiendo en chi. El este que representa el interior de una cabeza. Y conocemos más uniforme, y cuatro mucho alrededor del interior de la cabeza. Y un interior de la cabeza se va acer politics y 38. El interior de la cabeza se va a realizar疫 penetracias y enfiertas las comp 부�omas. El interior de esta patadina de Barcelona de Barcelona. En fey se va a realizar75 más Catalogra Tierra. Y siempre está medioändert en los intercambios. Y si Corinthians tiene mostrando. Y nunca recuerda que todos se convierte en chi. Y nunca estuvo un interior de segundaancia. Y nunca más purchasingos más complejas, el interior del cuello relajamos y queda un espacio vacío más no vacío donde el chi es muy uniforme casi invisible, transparente vamos al interior del pecho y relajamos al interior de los brazos y de las manos se convierte en chi el interior del abdomen el interior de las piernas de los pies todo se convierte en chi y la mente abarca todo el espacio al interior del cuerpo fortalecemos el campo organizando con las ocho frases la cabeza toca el cielo y va muy profundo hacia el universo arriba de nosotros los pies van hacia la tierra van muy profundo al universo debajo de nosotros con el cuerpo relajado la mente se expande se expande al frente al infinito atrás a la izquierda a la izquierda a la derecha y entramos en un estado de profundo respeto respeto hacia afuera hacia todo lo que sucede y por dentro nos mantenemos serenos tranquilos en silencio el corazón el corazón está claro y transparente como un espejo de agua que refleja todo tal como es sin distorsión la apariencia es humilde ya no hay pensamientos que nos distraigan pensamos en el universo infinito en el vacío reflejamos en el interior del cuerpo toda la información del universo nuestro ser está en perfecta armonía con el chi volvemos a llevar la atención al universo infinito al espacio vacío conectamos con la información más sutil y original esta información que le da existencia a todo en el universo información sin nombre y reflejamos esa información en el interior del cuerpo la información primera perfecta el cuerpo es la expresión de la perfección del universo entero cuerpo físico energético mental espiritual nuestro ser es perfecta armonía vamos a llevar la atención hacia el corazón un corazón un corazón de chi un corazón de información y de energía que se manifiesta en un corazón físico nos vamos a ir acercando poco a poco la mente clara la mente clara y transparente simplemente recibe la información del corazón sin juzgar sin clasificar siquiera y vamos conectando con la sensación del corazón acércate al corazón y de essayer Desde el ángulo que el corazón te marque, desde la derecha o desde la izquierda, el frente o atrás, arriba o abajo, y simplemente descansa la atención en ese lugar. Conectamos con las sensaciones físicas. Desde corazón mental, de energía, de materia. Y también va surgiendo información más sutil. Como recuerdos, personas, situaciones, emociones. Pero regresamos la atención a la sensación. Y simplemente permitimos esa sensación, sin resistencia. Gracias. 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 Cualquier sensación que llegue, una punzada, un pellizco, una presión, una sensación de suavidad y de apertura, un dolor. Simplemente percibimos la atención muy relajada, cada vez más sutil, más ligera. Y te vas a dar cuenta de que las sensaciones van cambiando de lugar, de intensidad, de forma, de estructura. El dolor cambia a punzada, la punzada pellizco, luego desaparece. Puede ser que una sensación que perciban sea una ruptura en alguna parte del corazón, solo acompaña esa sensación. Nótala y acompáñala. Nótala y acompáñala. Y la sensación va pasando. Se va disolviendo. Y puedes cambiar de ángulo, observar desde el otro lado. Gracias. 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 Vamos regresando la mente a su hogar. la mente está cada vez más en silencio. no juzgo ni las sensaciones, ni las sensaciones, ni las sensaciones, ni las imágenes, ni las imágenes. si te viene una persona a la mente, regresa a observar la sensación. no dejes que la mente se distraiga con una historia, una narrativa. negativa. la sensación regresa a la mente, al momento presente. no es positivo o no es algo. No es posible que la mente se distraga a la mente, ni las sensaciones, ni las mentes, ni las sensaciones, ni las mentes, ni las sensaciones. Gracias. 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 Intentar ir hacia adentro del corazón. Gracias. 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 Acompaña las sensaciones, nótalas, suelta la resistencia, no hay sensación buena o mala, todas son bienvenidas. Gracias. 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 La sensación que percibes es de calma y de paz, el corazón suave descansa en esa sensación. también acompaña esa sensación. Acompañamos por un largo rato en silencio. silencio 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 silen Gracias. 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 Si la sensación que percibes es fuerte, la mente no puede observar en calma. Gracias. Aleja un poco la atención como si pusieras distancia de la sensación, como si la observaras a unos metros de distancia. Y sigue acompañando esa sensación desde la distancia. Gracias. 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 Y finalmente vamos a llevar la atención hacia el dante en bajo. y cubrimos el ombligo. y cubrimos el ombligo. y cubrimos el ombligo. y cubrimos el ombligo. y cubrimos el ombligo, y cubrimos el ombligo. llenamos dientro. y cubrimos la unión hacia la rest managerial mismo del ombligo. muy muy despacio bien, abrir los párpados muy despacio mantén la mente por dentro del cuerpo y vamos moviendo el cuerpo estirando un poco despacio cómo están, cómo se sienten